En realidad el acatamiento fue más o menos del 70%, pero las compañeras están haciendo actividades dentro de los lugares de trabajo con el tema de la concientización del Día Internacional de la Mujer Trabajadora. O sea, en este momento que es especial para nosotras, porque estamos teniendo con este Gobierno Nacional políticas de ajuste, de despidos, donde la mayor precarización y despidos están siendo las compañeras de género femenino, así que estamos haciendo este tipo de concientización en los lugares de trabajo. ¿Decidieron parar efectivamente, mermar sus actividades o realizaron otro tipo de actividad en el trabajo? En realidad te convocó un paro por 24 horas dentro de ese marco de paro que es el paro que se hace a nivel internacional. Las compañeras están en libre acción de poder hacer actividades en su lugar de trabajo, hacer el paro dentro del lugar de trabajo o hacerlo sin un paro activo, que es sin ir al lugar de trabajo y venir a la actividad ahora a las 11 de la mañana y a las 6 de la tarde acá en la plaza. ¿Cuál es la situación de otros gremios? Nos decían recién que los empleados de comercio era poco el acatamiento que había habido por parte de las mujeres. Sí, en realidad nosotros creemos que se hizo un llanamiento desde las centrales a que los distintos sindicatos o gremios convoquen al paro de mujeres. No sabemos si se ha hecho. Sí, creemos que hay poca adhesión de otros lugares, pero bueno, en realidad es por el tema de que los compañeros por ahí están precarizados y es muy distinta la relación que tienen las patronales privadas con el trabajador del Estado, que tiene su derecho a huelga bien determinado. Y gremios que avalan con su protección gremial este paro.